Hola, te vamos a contar algo típico de Málaga, pero no queremos hablar nosotros solo. Queremos que participes. ¿A qué quieres? ¿A que sí? Pues aquí va la primera pregunta. ¿Sabes qué instrumento este que suena? Está clarísimo, ¿no? Seguro que has contestado bien. Esto que suena es un violín que se usa mucho, por ejemplo, para dar conciertos con la orquesta, esas súper grandes, con gente vestida de pingüino. Ahí, los violines, pi, 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 pi. Vamos con la siguiente pregunta y a ver si adivinas qué instrumento suena. Esta es muy fácil. Vamos, que está tirado. ¿A qué también lo has acertado? Exacto, es una guitarra, pero no es una guitarra eléctrica. Esta clase de guitarra se llama española y se usa mucho, por ejemplo, en el flamenco. Guitarra española, acuérdate. Vamos con el tercer instrumento. Este es súper sencillo. Este lo adivina casi sin oírlo. Ya lo verás. Está claro, una pandereta, ¿no? Pero tú sabes que si la pandereta es grande, grande, ¿se llama pandelo? No panduro, porque eso es otra cosa. Pan-de-ro. Cuando ahora te vienes a la escuela. Ya, 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 ya. Pss, calla. Todo bien, ¿no? Pues ahora va a sonar algo que ya va a costar más trabajo de adivinar. Así que, ¡atención! Estos son palillos, pero casi todo el mundo les llama castañuera. Se llevan una en cada mano, son de madera y también se tocan en el flamenco. Los dos que vienen ahora son más difíciles, ¿vale? A ver si sabes qué suena. Les doy una pista. Son chicos redondos y como de lata, metálico. Y lleva una cinta para cogerlo metiendo los dedos, que son... A ver, que tampoco queremos chulear, ¿vale? Nosotros lo hemos aprendido para preparar esto. Este instrumento se llama crótalo. Son platillos chicos y redondos. Metálico. Cró-talo. Una palabrita más que hemos aprendido. Crótalo. Y el último. Y ya te aviso que no lo adivina casi nadie. Yo por lo menos no tenía ni idea. Me diré un rato grande, grande y nada, ni idea. Pero ahora ya sí lo sé. Y ahora es tu turno de adivinarlo. Venga ya, que suene. No te lo vas a creer, pero es una botella de anís. Vacía, claro. Desde aquí tienen dibujo y le están tocando con un tenedor. Es raro, ¿no? Pero suena así y así la usan. Y claro, tú dirás, ¿esto es típico de Málaga? Pues sí, porque son los instrumentos con los que se hace una música que solo se hace en Málaga en ningún otro sitio del mundo, solo en Málaga. Se llama verdiales. Se llama verdiales. Se llama verdialeros. Pero como lo hacen siempre en una fiesta, se llaman festeros. O sea, verdialeros o festeros. A que mola. A que está igual. Si lo ves por la calle, enseguida sabes quiénes son. Porque llevan unos pantalones negros, una camisa blanca y unos sombreros rarísimos. Con un montón de cintas de colores, con espejitos, con adornos, un sombrero de fiesta. Y también lleva sus instrumentos, claro. Así que ya sabemos algo más. La música más típica de Málaga, la toca las pandas de verdiales. Es una música antigua, antigua, antigua. Y suena así de guay. ¡Viva los verdiales! ¡Viva! Málaga, la canta hora. ¡Viva Málaga, la bella! Málaga, la canta hora. Tus mujeres y tu vino. Y el pueblo de Sueiro da más bella estos remolinos. ¡Viva Málaga!